No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos, que te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mi Y es por eso, que he venido, a reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido, que te hundiera más que a mi Dios me ha dado este capricho, y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida, como tu me hiciste a mi Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder Ahí te dejo mis desprecios, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del querer Ya lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Ya lo ves como un cariño, nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza, cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha, te tenía que hacer perder Ahí te dejo mis desprecios, yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio, de las leyes del querer